... Yo postulo a la señora Sofía, ella recorre los cerros de Valparaíso día a día... ...ayudando a la gente de la tercera y cuarta edad que está postrada o sufre una discapacidad... ...y considero que deberían haber más personas como ella. Mi nombre es Sofía Sara de Vergara, tengo 72 años y nosotros visitamos el homicidio. A los que no se ven, entre el año 91, 92 más o menos empezamos. Desde ese entonces no he dejado de caminar hasta el día de hoy. Creo que he ayudado como unas 500 personas por lo menos, sí. La señora Sofía es muy buena con todo. Desde que la conozco a ella lo ha ayudado, lo ha apoyado en todo el sentido de la palabra. ¿Quieren seguir subiendo? Sigamos subiendo. Es una persona que no solamente tiene espíritu solidario en el barrio, sino que va más allá... ...es una entrega total de amor hacia quienes más lo necesitan. Y me gusta lo que hago, me llena, me llena la vida. Cuando me quedo en la casa me desespero, y más si me quedo sola me desespero. Pero tienen recuerdos lindos. Y me gustan, me llenan, me llenan. Esto es vivir la vida. Es una buena mujer, una mujer trabajadora. Y se preocupa de todos los enfermos. Y les invito a votar por mi causa. Y a copiarme también, a votar por mí, pero también a copiar. Porque realmente es bonito, realmente bonito. Yo ya tengo mis años, yo quiero hacerme un ladito para que lleguen otros y seguir este caminar.